Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez Pakun vs Reimidas Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aquaparrot King El primer punto es el precio, la Paku muchas veces llega a ser encontrada a un precio más exagerado de 50 pesos mexicanos aproximadamente 2 o 2 dólares y medio Mientras el Reimidas es encontrado de entre 35 hasta 800 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 1 dólar y medio a 40 dólares Así que este punto se lo lleva la Paku El segundo punto es el tiempo de vida Y el pez Paku fácilmente llega a los 20 años en muchas ocasiones Si las tienen en buenas condiciones Un Reimidas llega a los 12 años aproximadamente Puede superar esta edad si las puede superar pero es más difícil Mientras un Paku es más fácil ya que es un pez más longevo Así que este punto nuevamente es del pez Paku El tercer punto son las dificultades Si bien estos peces se caracterizan por ser malas elecciones para principiantes Para una persona que ya conoce de peces La mejor opción y creo que van a estar de acuerdo Sería el Reimidas Ya que una persona lo puede mantener en un acuario solo Aproximadamente de 200 litros o superior Mientras un Paku sabemos que 200 litros no le van a hacer Si acaso en su estado juvenil Y eso todavía cuando aún no esté tan inquieta Porque una vez que empiece a querer reproducirse Va a estar más inquieta y es más desastrosa Así que este punto se lo lleva el Reimidas El cuarto punto es la impresión general Un Reimidas tiene variantes como la es La naranja, la pinta, la amarilla, blanca Además de poseer jiva Y un Paku si bien asemeja mucho a las pirañas Es una falsa piraña ya que es un pez Del orden de los charasiformes Además de que cuando empieza a crecer Va perdiendo su panza rojiza Y se va volviendo un tono más oscuro y grisáceo Mientras el Reimidas por su parte Mientras más crece Más musculoso y más llamativo al ojo se vuelve Así que este punto es del Reimidas El último punto es la pelea a muerte ¿Quién de estos peces puede ser el ganador ante este combate? Digamos que están en un acuario Para que ellos estén estresados Digamos que es como de 400 litros Ellos dos solos han estado mucho tiempo sin comer Están en un acuario sin decoración Para que no haya obstáculos Así que ¿Quién ganaría? Probablemente la que atacaría por su estado nervioso Sería la Paku Aunque esto lo haría por estar hostigada por el Reimidas Ya que como muchos sabemos El Rey Midas es un cíclido muy poderoso Y que sin duda va a ir directo a atacar a la Paku La Paku con sus dientes mordería las aletas y también la boca del Midas Sin embargo el Midas con su enorme cuerpo La empujaría Y probablemente atacaría por donde está su boca y también por las aletas Y el Midas apretaría muy fuerte y desgarraría también sus aletas y parte de su cuerpo Lo cual la dejaría sangrando Y como la Paku no es un pez Que esté acostumbrado a pelear tan seguido como lo es el Midas Perdería la pelea pasando un tiempo ya que no es tan resistente como si lo es el Midas Así que el ganador de este punto y a su vez del Versus Es el Rey Midas Muchas felicidades Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Ahora, sin más, adiós Gracias por ver el video